Y nada, se la crucé y yo creo que es, bueno, un buen movimiento para ti. Gracias. Profe, el aspecto futbolístico, ya ustedes han entregado algunas conclusiones. Y el aspecto al mínimo, este resultado, ¿cómo lo va a fortalecer ante la Igualdad? Es una gran historia, en el caso de Boca, menormente, viene para leerse que ese equipo brasileño es el campeón del otro torneo de la subacentación. Sí, por lo menos es una dimensión anímica muy importante para el equipo conseguir un punto ante un rival tan difícil como el Tolima siempre es muy importante y eso obviamente va a adelantar muchísimo más el ánimo de los jugadores para poder enfrentar a Boca, que obviamente también va a ser un partido muy duro, todos sabemos lo que es Boca. Pero este equipo creo que está muy bien preparado en todos los aspectos para hacer frente a Coquitiba. Ricardo, buenas noches. Juan David responde a la voz del pueblo. ¿En qué momento del partido se dio cuenta que podía lograr un empase y casi que darle la vuelta al marcador? Buenas noches. Yo creo que de un principio, antes de ese partido, de desalentamiento, hemos venido con una mentalidad que deseamos todo. O sea, ese partido tiene que ser porque hemos venido de un partido atrás entre derrota. Entonces ellos teníamos que dejar todo dentro de la cancha. Yo creo que los primeros diez minutos de Tolima se nos atacaron. Y bueno, eso sabemos que ellos querían ganar y nosotros nos sorprendieron para el primer gol que fue a los cinco o seis minutos creo. Entonces, pero bueno, como te dije, o sea, yo tenía una fe de mi compañero que obviamente podíamos rescatar. Y bueno, cuando damos un empate de dos a dos, yo le decía a mi compañero, vamos adelante porque yo creo que podemos hacer. A pesar de, o sea, no subestimando al rival, pero obviamente nosotros también hemos hecho un tipo que puede pelear, yo creo, el grupo. Y eso es lo que hemos encontrado en la anterior competición y yo creo que también esa mentalidad no importa entre nosotros y, como te digo, o sea, desde el principio yo creo que tendríamos la mentalidad de eso. Le estamos agradeciendo al profesor David Soria, de alguna manera a Ricardo Pérez, porque se tiene la voz de prensa. Muy bien agradecido y que tengamos los propios de generación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.